Hola a todos, un montón de juegos de mesa y rol acaban de llegar al canal, vamos a ver que tienen dentro. Gracias Pacheco, hola chicos chicas, hola Chemi, hola Piru, hola chicos. Aquí estamos, uy se cae, palo, palo, vídeo de tomas falsas. Estamos con unos cuantos juegos que han venido al canal de campañas con las que pudimos colaborar a lo largo de estos años y que bueno, teníamos, solemos esperar a juntar 3 o 4 para hacer un vídeo. Mira, te voy a decir, sí, voy a hacer un Frankenstein, ¿vale? Porque con dinero y con sangre echamos un velo sobre Hipatia que lanza Berlíder. Muy bien, vale, pues con qué quieres que empecemos Chemi, tenemos que empezar con Frankenstein. Frankenstein, juegos de mesa, que es un poquito por lo que empezamos más el canal, es un juego de Yehuda Berlinger, es una reedición de un juego que ya existía antes y que sacan nuestros amigos de Inveders, ¿vale? Que bueno, hemos grabado muchos vídeos de Inveders, ha estado haciendo un montón de cosas y este Frankenstein pues pudimos jugar aquí en la campaña cuando salió el patrocinio, aquí lo veis. Sí, veis el vídeo también. Tenemos el vídeo en el canal y nada, es un juego muy sencillito en el que tienes que también forzar un poquito a la suerte, tienes unas poquitas acciones, no muchas, y tienes que intentar, pues como podéis imaginar, pues completar nuestro monstruo de Frankenstein. El arte, la verdad es que es bastante chulo, es un arte David G. Forrest y bueno, yo creo que la verdad es que merece mucho la pena. Aquí veis las pantallas que usan los jugadores para esconder un poco su cuerpo y aquí veis además que tiene cierto rollito a la peli de Frankenstein de caña. Y no, muy chula, muy chula, la verdad es que el arte... Me encanta ver eso, como ya los proyectos ya se hacen en realidad, ¿eh? ¿Verdad? Sobre todo para que se vean las calidades finales y que, bueno, que la gente cumple y que todo cumple y que todo sale. Y aquí veis un poquito, pues esto te da un poco pistas del valor que tienen los objetos y los objetos que se pueden conseguir. Todas las pantallas son iguales, si no me equivoco, y aquí las veis, ¿vale? Son... ahora las contamos, pero sí, son exactamente iguales. Dos, tres, cuatro y cinco para los cinco jugadores, ¿vale? Es un juego de dos a cinco jugadores. Tres, cuatro es el número perfecto para jugar. Más cositas por aquí, pues bueno, pues cada jugador tiene este tablero, que por aquí no tiene nada, y por aquí pues lo que tiene pues son las partes de... pues como dibujadas del monstruo de Frankenstein, son todos iguales. Entonces, esto que, bueno, en muchos juegos es simplemente una cartulina de papel. Aquí lo que tenemos es un cartón rígido, finito, pero un cartón, que también es interesante, un poquito más fino que la pantalla si cabe, o sí, parecido. Pero bueno, bien, aquí lo que vemos también, pues ya vemos un poquito el troquel, con las moneditas perfectamente hidroqueladas y desroqueladas, ¿vale? Que la vamos a dejar por aquí otra vez. Las... es instrucciones, que... instrucciones de instrucciones que, bueno, vamos a mirar... ¿Tienes idiomas o...? Inglés, alemán, italiano, francés y español. Eso es. Eso es, eso es. Y bueno, ya veis, ya realmente tienes la primera página que casi que tiene el dibujito del libro y un poquito, pues duración y demás. Las reglas que son muy sencillas, tienen muy poquita cosa y ya está, eso es nada. Cuatro cositas para aprender a jugar la edición multidioma que tenéis. Así un pequeño macito de cartas, que es con lo que vamos a intentar montar las partes de nuestro Frankenstein. Eso es. Aquí lo vamos abriendo y ya ves, nada, muy... Muy sencillo, pero bueno, un juego que nos gustó, nos gustó, muy resultó en el mes. Aquí vemos que esto, pues, simula estas partes cosidas, eso es. Y aquí las diferentes cartas, estas que son las unas que te hacen un poco la puñeta y, bueno, estas comodines, además. Eso es. Y aquí, pues, las diferentes partes que la gente va consiguiendo y va colocando sobre su tablero, ¿vale? Con los diferentes costes. Pues, en el momento que alguien complete todo su tablero, pues, grita, ya está vivo o vive, no me acuerdo la vez que gritó una frase así que molaba, y ya lo tiene. Si no, pues, bueno, la partida puede acabar por alguna otra razón y se mira a quién tiene más partes. Y ya está, juego sencillo, familiar dentro de la temática, que tampoco es muy familiar, pero bien, un juego fácil. Y vamos a guardar este franqui, que ya veis que eso, que la portada es muy guay y el juego, pues, tiene también una pinta muy guay. Y vamos a seguir. Este franqui es como eso, de las películas estas, ¿no? De las antiguas, de las... Sí, tiene ese arrollito la película ochentera. Sí, ochentera o sesentera, ¿no? Sí, bueno, sí, cierto, de verdad. Pero no hay de las películas más antiguas. Vamos a dejar este franqui siempre aquí, vamos a terminar con los juegos de mesa, si te parece. Venga. Y ahora seguimos con los juegos de rol. Bueno, dos de diez juegos, que es la editorial de César Gómez Bernardino, que ha hecho un montón de campañas, tiene el Cats también, que sacamos aquí en el canal. Sí. Hemos colaborado con un montón de veces, hemos hecho un montón de vídeos para él. Además, yo me acuerdo que vinieron los dos a contar. Exacto, y aquí estuvieron los dos, porque, bueno, César Gómez sacaba este Hipatia y Paz Navarro sacaba este Berridos, ¿vale? Son dos juegos. Hipatia es un juego un poquito más exigente a nivel de juego, en el que tienes que conseguir un objetivo y demás. Y Berridos es un poquito más party, en el que tienes, pues bueno, que pasarlo bien. Está pensado un poco para disfrutar de la experiencia de juego de otra manera. Y ellos sacaron una campaña directamente para los dos juegos, en los que podías coger uno, o los dos, o ninguno, claro. De hecho, fijaros que este ya te hice para más de diez años y este con cinco o más años. Sí, además este tiene modo sencillo para infantil y modo un poco más complicado. Juegan a tener un modo mismo de caja, para que luego además en esta anterior quede un poquito igual, que eso también está muy bien. De los dos juegos, y bueno, vamos a empezar con este Hipatia que tengo aquí, que tiene unos dibujos muy chulos, que ya tenía en otros juegos. Es una especie como de trilogía de juegos de historia, que bueno, que ya vimos por aquí alguna cosa. Vimos Eureka, creo que se llama ahora. Sí, Eureka, sí. Eso es, buena memoria. Eureka. Eureka. Bueno, pues aquí lo vemos. Un poco el tema de Hipatia. Aquí hay mucha instrucción, así que imagino que están en dos idiomas. Ahora lo veremos. Sí, porque el juego dura veinte minutos. Sí, sí, pero bueno, es verdad que es un juego que tiene muchas cosas. Y luego ya, pues, eh... Bueno, no, no, está solo en un idioma, o sea... Sí, sí, sí. Mira, y te habla de ir a estudiar de Hipatia también. Pues mira, eso está muy guay, te habla. Además aquí tienes una bibliografía. Y dónde lo han sacado. Está muy bien. Eso está muy bien. Está muy bien, eh. Lo de citar las cosas es bien y fenomenal. Sí, porque así además aprendemos un poquito. Bueno, ya veis que aunque sea un juego pequeñito, tiene muchas reglas, lo que significa que tiene muchas cosas. Aquí un poco las ayudas de juego. Y que, bueno, sin ser un juego difícil, sí que es verdad que sí, un poquito más. Entonces, aquí tenemos, y aquí, pues bueno, la baraja de cartitas. Que la vamos a abrir para disfrutar un poquito más de este arte. Este arte, sí. Que a mí... Sí, me recuerda... Ya sabéis que nosotros somos muy de cómic. Y este es un arte 100% de cómic. Muy rollo Asterix, muy rollo escuela... Sí, me suena a Spirou también, sí. Spirou, sí. Y bueno, la trasera, una trasera muy bonita. Con esta torre. Y aquí tenemos la... Yo nunca he dicho que la trasera es muy bonita. Según el contexto, Pirou... El libro de contexto. Bueno, sí, bien. Y aquí lo tenéis. Las diferentes cartas con los diferentes efectos. Muy chulo. Sí. Muy chulo. Y los colores diferentes de diferentes tipos. Vale, pues esto lo guardamos. Ya sabéis que nos gusta hacer estos unboxing masivos para enseñar un poquito cómo son los componentes que tienen dentro y demás. Y espero que no tengáis top, porque he puesto las reglas al revés. Y vamos a abrir este Berridos. Además de Hipatia, que es un juego de... ¿Cuántos jugadores? De... De... De 2 a 4. Vale. Y son los 20 minutillos. Las cajas son buenas, ¿eh? Berridos. Bueno, este Berridos. 5 más años. 15 minutillos. De 2 a 5 jugadores. Y bueno, aquí tenemos las reglas. Las destrucciones. Instrucciones en este caso. En el que te dice pues cómo deberías empezar a jugar. Y cómo funciona. Y cómo debes hacer. Sí, porque en este juego tienes que hablar mucho. Que gritar mucho con todo animal. Tienes que berrear mucho. Pío, guau, guau, guau. Pío, exacto. Pollito Pío, aquí podemos poner la canción. Muy sencillito. Aquí tenemos igual una parecida y el macido de cartas. Que tenían un abre fácil, quiero recordar. Aquí está. Ya veis, realmente los juegos en sí no se ofrecen en nada. Compartían editorial y compartían un poco pues eso. La campaña. Aquí vemos estos con números. Aquí veis el número y ves también el número de... Ah, no, sí, ¿no? Bueno, algunos tienen eso. El motivo de fondo, hojas y demás. Ahora lo veremos por otro lado también. Aquí tenemos el B de berridos. Aquí está. Pues eso, los números. Con los colores también. Y bueno, si para la gente de Altónica que no vea los colores. Pues tenéis el símbolo. Que aquí tenéis círculos, tenéis mases. Tenéis estas así, los cuadrados. O sea que está pensado para... Esto también, por si acaso. Sí, está pensado un poco para... Para todos. No solo D Altónica, sino también que tiene algún problema. Vale. Los animales se asemejan a una carta de póker, ¿no? Así más o menos la colocación. Sí, sí. Según ahí, es cierto. Aquí tenemos los diferentes animales. Bueno, este aquí está todo directamente. Pues el gato, el perro, el pío, la vaca y el del catán este. Y por otro lado tienen otros animales. Sí, porque dice el juego que tiene unos animales que son un poquito más complicados y otros que son un poquito más fáciles. También un poco para los niños, porque un niño te puede hacer un miau, es más sencillo. Pero a lo mejor no sabe el ruido que hace una rana. A lo mejor no sabe cómo coroan. ¿Sabes? Es un poco complicado el asmo, ¿no? Sí, o D Altónica, igual. Lo que tienes que hacer, el ruido, pues es un poquito más complicado. Es un nivel un poquito superior. Pero igual, también tenía un par de formas de juego y ya está. Pues lo dejamos por aquí. Y pasamos al rol. Esto nos lo envió desde la editorial Hill Press, que hemos hecho un montonazo de cosas con ellos, con Víctor Romero. Y bueno, pues son juegos de rol, es lo que él hace. Hace juegos bastante, bastante guays. O sea, tiene unas campañas que son funcionar muy bien. Suele tener muy buen ojo a la hora de coger los productos que quiere sacar a campaña. Y muy buen ojo a la hora también de tomar decisiones en cuanto a calidades y demás. Su objetivo siempre es tener un buen producto y tener contento a la gente. Que es lo que al final hace que su editorial, pues ahora mismo, pues esté muy bien vista. De hecho, va a colaborar con Asmodee haciendo cosas, que ya lo ha anunciado. Y yo creo que vamos a ver mucho de Hill Press y de Víctor Romero. De hecho, os recomiendo que si no lo habéis visto, las partidas que hemos hecho con Víctor Romero. Que suelen ser online y demás, de verdad, debéis verlas porque son muy buenas. Sí, sí, son pura magia. Es cierto que es maravilloso. Y apoyarla en la campaña suele ser muy guay. Porque además, los precios suelen ser un poquito mejor siempre. Y lo último que grabamos, que fue con Bastión de Mundos, Hill Press más Bastión de Mundos, el de Kids on Bikes, que también funciona muy guay. Bueno, The Veil, que jugamos partilla en el canal. The Veil es una especie de mundo que los jugadores, ya sabéis cómo funcionan estos juegos, es un juego un poquito alternativo, un poquito indie, en el que los jugadores influyen directamente en cómo es el mundo, lo crean. Es un mundo que habla del ciberpunk, que hicimos un vídeo además con justo hace poco de cómo dirigir ciberpunk. Vais a utilizar ese vídeo y este Veil para hacer un mundo ciberpunk. Y más o menos, pues eso, los jugadores crean ese universo ciberpunk y los jugadores, pues más o menos, toman un poco de decisiones. Yo estoy muy contento de cómo nos quedó esta partida. Creo que fue muy divertido, me encantó. Jugué solo yo con Víctor de Master. Y llevaba un androide que se llamaba BR1, Bruno, y al final, pues bueno, pues a base de decisiones, pues acabé encontrando un montón de androides que eran igual que yo. Y me dijo, algunos se activan, ¿cuáles de ellos se activan? Claro, todo esto tú te lo vas inventando. Y yo dije, pues se activan los números, el 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, se activan solo los números primos. Y dije, esos son mis primos. Y fue súper guay la... A veces me salió así el decir, pues ¿qué números se pueden activar? Y yo digo, pues ya está, los números 1. Como ya además era BR1, el número 1, que ya se sabe que, según a quien preguntes, es un número primo o no, pues tenía como esa gracia. Y también que fuera el que el... Os estoy contando batallitas, lo siento. A mí me hacen... Oye, pero... Sí, fue un poco el que inició... Yo lo estoy pasando bien, eh. Fue un poco el que inició la revolución de este Odevale y una especialmente Colmena. O sea, la partida, os la recomiendo porque de verdad yo me lo pasé como hace mucho tiempo y solo siendo un jugador, eh, que muchas veces se cree que el rol no se puede jugar con un único jugador. ¿Con dos jugadores? Bueno, con un único, con dos. Con un jugador y un máster. Claro, pues lo digo, claro. Pues bueno, aquí veis el arte, es muy guay, este juego ambicioso en cuanto a que era un juego de más de 40 euros que normalmente no suele funcionar también en las campañas. Y bueno, pues aunque es sencillito, pues ya veis que tiene aquí el detalle del marca páginas, que lo tiene muy poquitos libros. Tiene el mismo color que... Aquí, es verdad, está a color la edición, con un montón de dibujos también. La maquetación es muy cuidada. Es un producto además de... Pues es hoja satinada. O sea, eso no lo podéis intuir, pero cómo huele a papel, cómo huele. Sí, sí. Y ya veis, una edición muy chula. Y aquí la gracia que tiene, o lo diferente que tiene este debate, es que los personajes no tienen fuerza, destreza, constitución, sino que es un poco sus sentimientos. ¿Cómo te sientes? Pues tú a lo mejor tienes un sentimiento en el que eres mejor, que es por ejemplo, pues valiente. Pues en valiente siempre vas a ser un poquito mejor. Y luego otros en los que eres peor y demás. Y en el estado del personaje, cómo se siente en ese momento, es lo que influye en la tirada de dados. Y yo creo que es un concepto muy novedoso, que además para jugar con estas mentes máquinas, para jugar un poquito en un mundo cyberpunk, funciona muy guay. Ya os digo que la experiencia fue muy divertida. Y por último, este también, de este juego de Alan Barr, de For Coin and Blood, que también saca The Hill Press, también tuvo una campaña. Es un juego muy distinto, porque algunas veces hemos hablado de ello. Quiero hacer un juego de rol y quiero ser los malos. Este juego va de ser los malos. Va de traicionarse, va de matar a gente que a lo mejor no es tan inocente, o sí. Va de hacer las cosas un poco lo que tú quieres para que tu personaje evolucione. Va de ser egoísta, va de ser lado oscuro. Pero está muy bien tratado. De hecho, no os puedo leer un poco la primera frase, porque es un poquito fuerte. Pero básicamente te viene a decir, en este cuadro de advertencia, te viene a decir que eso es un juego, y que habla del lado oscuro de los jugadores, y que eso es solo un juego. Que si te mola hacer esas cosas en la vida real, que te vayas al médico, porque no es normal, y que los juegos son juegos, y que este trata ese tema, y que ya está. O sea, te da un poquito el aviso de que vamos a jugar a ser los malos, y se mete un poquito con la gente que se toma tan en serio este tipo de conceptos, o que es tan destructiva jugando, o incluso sin jugar con la sociedad. Y bueno, es un juego de fantasía, fantasía oscura, que se llama Grindar, como se suele llamar, pues se lo he oído decir a justo, y se ve que se dice así. Sí, justo lo dice. Sigue esta estética un poco antigua, old school, pues ya veis, tiene muchas imágenes blanco y negro, tiene pues algunas tablillas y demás. Tiene un sistema de juego muy sencillo, jugamos una partida que también funcionó muy bien, y va un poquito de eso. Pero al final, el nivel de juego, o sea, como tú te quieres implicar, o como malo quieres ser, pues depende también del máster y de los jugadores. Puedes hacer algo simplemente en el que tengáis una asociación, de una sociedad, que tenga unos intereses, y que vaya un poquito todo. Podéis ser un poco los lobenos de este mundo de fantasía, en el que pues vais un poco siendo los antihéroes, o podéis ser totalmente destructivos e intentar que vuestro clan supere a los demás, matando, masacrando, robando, quedándoos dinero. Te permite un poquito esas cosas que otros juegos no suelen permitir, y cruzó quizás unas barreras que no todos los juegos suelen cruzar. Me suena mucho el dibujo del estilo de Frank Miller, ¿verdad? Sí, tiene un rollito sin sitio a veces también. Exacto, tiene mucho rollito de esto. Y bueno, pues ya veis que tiene un poquito de todo, oponentes y enemigos. Aquí también hay malos que pueden ser incluso más malos que tú, o sea, no te vas a enfrentar a unos héroes en una marmorna y tú eres el malo. O sea, no va de eso tampoco el juego, en principio. Pero puedes hacer lo que tú quieras. Y aquí vemos la hoja de personaje, que es una hoja de personaje muy clásica, pues con tirada, muy basada en daños al dragón, con sus características y su clase de armadura dependiente del nivel que tengas y demás. Sencillo, pero molón. Y sobre todo estos manuales, yo lo he dicho más de una vez, soy muy fan de ratas en las paredes, o juego muchas partidas. Y estos manuales así chiquititos, que te lees en dos patadas y te dejan hacer partidas, yo soy muy fan de ellos también, así que muy recomendable. Y esto es un poquito las cosas que hemos podido ver estos años y que por fin han llegado al canal y que ya son juegos de verdad, que están en las tiendas y que podéis conseguir. Si conocéis alguno, lo habéis jugado o queréis darnos vuestra opinión, pues escribidnos y nos contáis. Y si queréis cualquier recomendación, igual, estamos en las redes sociales, estamos aquí abajo, que contestamos cada X día, pero contestamos. Y nada, chicos, chicas, es un placer y nos vemos en los vídeos. Adiós. Adiós.